Hola, soy Marta García, fisioterapeuta especialista en piel, cosmética y estética. Hoy voy a hablarte de un tema que está muy de moda, que son las arrugas del sueño. Vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Bien, lo primero es ver qué tipos de arrugas son, porque son dos distintas. Por un lado tenemos las arrugas que siguen nuestros patrones de la mímica, del movimiento, y luego están las arrugas del sueño, que se causan por una presión de la almohada sobre la piel. Es decir, estamos así y está causándonos una presión, una compresión y una contracción del músculo. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la piel joven, esa contracción que hemos estado mantenida durante varias horas, la piel va a volver a su ser, porque es una piel elástica y es una piel contractil. Pero con el paso de los años, pues la piel es de peor calidad y vamos a causarnos la arruga del sueño. Clasificamos las arrugas rápidamente, que son las atróficas. En las atróficas tenemos un problema de la base de la dermis. Las elastáticas, que es por la degradación del colágeno, normalmente por el sol. Las personas que toman muchísimo el sol, pues tienen muchísimas más arrugas. Las de expresión, que son las que conocemos todos, cuando hacemos así, pues nos salen las arruguitas de nuestra expresión. Si hay personas que, por ejemplo, los fumadores, pues tienen más arruguitas en el labio. Las que no ven bien, pues se causan muchas más arrugas por aquí. Entonces, son arrugas de mímica. Y luego están las gravitacionales, que son las de la edad. Normalmente, pues cuando vemos a las personas muy mayores, muy mayores, tienen una flacidez, unas arrugas hacia abajo, porque es la acción de la gravedad. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre las arrugas normales y las arrugas del sueño? Pues bien, lo primero es la localización. Como digo, las arrugas normales están causadas por la mímica. Entonces, estarán concentradas, pues, por donde nos movemos más, donde hagamos los gestos que cada uno haga al hablar, al reír, etc. Y la localización de las arrugas del sueño, pues, depende cómo duermas. Si la presión es así, pues habrá una raya por aquí o una raya por aquí. Y muchas veces, de hecho, nos podemos levantar con unas rayas que no corresponden a una arruga normal. Entonces, también se forman los ligamentos de retención que unen la piel y el hueso. Bien, ¿qué pasa con las arrugas? La edad disminuye el colágeno y la calidad de la dermis. Entonces, ¿qué significa? Que si cuanto más mayores seamos, menos respuesta tenemos a esos factores externos, como en este caso es la almohada. Es decir, si tenemos más edad y tenemos la calidad de la dermis, como digo antes, un poquito peor, pues la arruga se va a formar con más facilidad. Entonces, nuestros tratamientos irán dirigidos precisamente a mejorar ese colágeno. Dicen, según los estudios del sueño, que cambiamos normalmente unas 15 veces de posición a lo largo de la noche. Entonces, pero estamos realmente, si no duermes boca arriba, estamos realmente 8 horas de sueño con una presión. O sea, esto equivale a una almohada. Entonces, las arrugas van a estar claramente muy marcadas durante mucho tiempo. La presión es espectacular. Por no hablar que si luego tenemos las almohadas con unos algodones muy fuertes, pues claro, las arrugas van a ir dependiendo de los pliegues de las sábanas. ¿Cómo las distinguimos? Pues como decía antes, las arrugas que son causadas por la mímica, las arrugas también de la edad, pues van a ir perpendiculares al músculo y si gesticulamos, pues nos van a salir. Es decir, si yo hago así, me van a salir las arrugas aquí. Sin embargo, es imposible reproducir las arrugas del sueño. Absolutamente imposible, porque no están causadas por la mímica. ¿Cuáles serán entonces los cuidados que recomiendo para evitar o para mejorar las arrugas del sueño? Bien, irá dirigido todo a mejorar la calidad de la dermis. Por lo tanto, utilizaremos protección solar. Tendremos que hidratarnos. Recomendación que hacemos siempre en FisioOnline es despertar la dermis dando masajes faciales, porque eso nos va a ayudar mucho a estimular la microcirculación, a relajar los músculos y también a estimularlos. Por lo tanto, cuanto mayor sea ese tratamiento, pues nuestra dermis va a ser mejor. Otra de las cosas que recomiendo es un sujetador de noche en las mujeres. El pecho causa unas arrugas que son longitudinales y bastante pronunciadas causadas por el pecho al estar durmiendo de lado. Por lo tanto, hay unos sujetadores especiales que te aplanan esta zona para que no se formen esas arrugas. Y la verdad que ahora ya casi lo venden en casi todos los supermercados. Las sábanas de seda o de satén también son muy buenas porque no provocan arrugas. Son muy suaves y es como digo, si estás durmiendo durante ocho horas sobre una arruga, ya no solo es por la presión de la almohada, sino que estás durmiendo sobre una arruga de una sábana gruesa, se te va a quedar marcada. Sin embargo, en unas sábanas de seda o de satén no va a ocurrir eso. Por lo cual, están totalmente recomendadas. Otra de las cosas importantes y que está ahora con evidencia científica son las almohadas especiales, que ya hay estudios. ¿Qué hace eso? Que van a disminuir la fuerza de contracción de ese músculo y de compresión. Entonces, va a haber unas fuerzas, un apoyo de la almohada así y va a dejar libre la zona que es más propensa a las arrugas. Entonces, pues bueno, la verdad que funcionan muy bien. Sí que tienen de momento un precio elevado, pero muchas veces compensa. Como tratamiento, no hay rellenos, pero sí se utiliza mucho el botox, porque al paralizar el músculo no se va a formar esa arruga. Y, por supuesto, intentar dormir boca arriba. No es una postura que sea lo más cómoda posible para mucha gente, pero también se puede ir reeducando. Así que, bueno, ahí lo dejo. Por lo tanto, para recapitular todo el tratamiento para las arrugas del sueño, vamos a hacer una rutina, que será hidratar bien, para que la piel tenga su dermis como tiene que ser, dar un masaje antes de dormir y al levantarnos, como digo, para estimular la circulación. Puedes utilizar la piedra de jade, el wasa, los artilugios que quieras para que todos los días intentes levantarte y quitar las arrugas. Si tú te levantas y tienes una raya así, pues intenta estirártela y estimular la microcirculación para que circule mejor y se estimule el colágeno y se aplane. Y, sin embargo, al dormir vamos a relajar esos músculos porque si nos acostamos totalmente tensos, los músculos ya van a estar contraídos al dormir. Así que es muy recomendable esas rutinas de cinco minutos por la mañana o tres minutos y cinco minutos por la noche, ya no solo por nuestro bienestar, sino para evitar las arrugas. Intentar dormir boca arriba, las sábanas suaves y utilizar el sujetador y luego, por supuesto, como siempre digo, utilizar retinol de noche porque el retinol va a renovar nuestra piel y va a estimular el colágeno. Bien, los tratamientos estéticos que vamos a dirigir para las arrugas del sueño son todos los que nos estimulen el colágeno. Yo he elegido los más comunes y los que, bueno, pues yo sé que funciona muy bien, que será la diatermia, es una radiofrecuencia que va a estimular el colágeno, va a redensificar el hueso, el IFU, que es un ultrasonido de alta intensidad focalizado que hace un efecto lifting, por lo cual, bueno, pues para arrugas muy profundas pues puede ser el más adecuado. El láser, el láser se utiliza mucho para las zonas un poquito más superficiales que también estimula el colágeno. El dermapen, el dermapen yo lo utilizo personalmente para arrugas que son profundas porque se va pasando un lápiz con unas micro agujitas que abren unos micro canales y estimulan el colágeno. Con eso introducimos un poco en la epidermis, pues el producto activo que necesitemos puede ser el colágeno, el ácido hialurónico para mejorar esa calidad de la arruga y evitar que se profundice y así se regenere esa piel. Y luego, por supuesto, el masaje facial específico, que bien lo puedes hacer tú en casa que tenemos un montón de vídeos en FisioOnline sobre masajes faciales y en los centros estéticos o médico estéticos, pues está el masaje COVID, el masaje reafirmante, existen cientos de tipos de masajes que van a hacer que estimules el colágeno y que se reafirme la piel. Vale. Muy bien, pues hasta aquí nuestro vídeo sobre las arrugas del sueño. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda me lo puedes preguntar en comentarios. Y si te ha gustado le das a un like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline. ¡Suscríbete al canal!